muy buenas a todos señoras y señores del fifa móvil cómo están espero que estén muy bien hoy estamos en la cuenta de futerer y recordemos que vamos a poder sacar totalmente gratis un pionero de 114 a 120 no se olviden pero por acá futerer ha hecho uno de los intercambios y la verdad tuvo bastante suerte en sacar una carta muy chetada como vemos por acá algunos intercambios 1500 puntos vale este sobre de pioneros que traten de hacerlo pero en el caso de futerer dijo vamos a hacer lo siguiente fue al mercado compró una carta de 117 y dio 1500 puntos de ojear para tratar de sacar algún pionero o alguna de estas cartas que están rotísimas en el mercado compró la carta de titi henry de 117 que si alguno quiere hacer este intercambio es el jugador más recomendable para hacer obviamente se van a estar dando cuenta rapidísimo ya que es el más barato ya luego los demás cristiano jalan van der sar son los que están bastante caros así que si te vas a hacer este cvc te recomiendo que te compres claramente a la carta de titi henry pero vamos a venirnos por acá porque si piden 1500 puntos de ojear y te dan asegurado un 118 a un 120 y futerer tuvo la suerte si la suerte que le sea salió la siguiente carta argentino extremo derecho del inter de miami claro que sí leo messi 120 en grl cartaza que logró sacar en ese sobre de 118 a 120 pero bueno vamos a ver por acá las estadísticas de este leo messi lo tenemos en la cuenta de futerer pero también tenemos que migran algunas cartas chetadas como en el caso de timber 121 defensa central muy rápido buenos números quizás su fuerza no es la mejor le faltaría un poquito más en los temas de fuerza también lo vemos por acá a alisandro martínez buenos números también en ritmo y lo mismo que la carta de timber le falta un poquito más en el atributo de fuerza tal vez un poquito más ojo otra carta bastante chetada por acá tenemos a este mco que bueno está dentro de todo bastante bien una carta que seguramente alguno por ahí le habrá salido gerard que si alguno lo saca para llevárselo la próxima temporada porque recordemos que si sacas a gerard a zanetti o la carta de raúl estas cartas te van a servir para la próxima temporada vas a tener una versión así que futerer ya tiene a leo messi a raúl y también la carta de shellard y por acá vemos las estadísticas de este leo messi 190 en grl mejor hecho 190 en ritmo 125 en grl rango número 30 refuerzo al máximo 196 en regates y 182 en tiros su físico quizá no sea su fuerte porque ya alcanzar solamente 107 en este atributo la carta de leo messi que lo encontramos con el refuerzo de agilidad obviamente si buscas un extremo y buscas el mejor refuerzo el de agilidad me parece que es la mejor el mejor refuerzo para un extremo derecho o un extremo izquierdo por acá lo vamos a comparar con algunas cartas que tenemos en el equipo de futerer quizás marex que también es una carta bastante interesante vemos que no hay tanta diferencia entre messi y marex un messi que solamente se puede conseguir en sobres no se lo puede comprar en el mercado quizás la forma la forma que lo vas a poder sacar haciendo el sbs que te mostré recién poniendo un titi henry y 1500 puntos de pionero o la otra alternativa abrir el sobre asegurado que te da fifa móvil un 114 a un 120 pero vamos a ver qué tal va este leo messi en el cara por su cara a ver cómo sumó esta carta si es bueno si es malo y por acá una de las primeras jugadas miremos el giro que se pega leo messi y luego su potencia de tiro una potencia de tiro brutal para este leo messi que tiene atributos muy buenos con el tema de los regates de la agilidad y del control de balón siendo de los mejores jugadores en esta posición obviamente por acá vamos a intentar nuevamente con leo messi que quizás algo que le falta este leo messi es un poquito más de ritmo en algunas ocasiones aunque no se puede negar a su arranque de un arranque muy bueno y los giros son brutales nuevamente le vamos a intentar el tiro que no salía pero miremos esta jugada leo messi es rapidísimo se giraba y también muy rápido se posicionaba para partir a portería y metíamos otro gol con messi en este partido que logramos el empate venimos perdidos a cero y gracias a los goles de leo messi metíamos el 2 a 2 siguiente jugada messi para acá desbordando y miremos el tiro la verdad lo mejor que tiene esta carta obviamente es el tiro una potencia brutal también sus regates su agilidad y su control de balón es lo que más destaca quizás la fuerza le falta un poco más y en algunas ocasiones esta falta de fuerza hace que la carta termine siendo un poco lenta ya que si te meten físico prácticamente te sacan el balón por acá jugadón de leo messi regatiendo por acá regatiendo por allá pateando rapidísimo y lindo gol que me habíamos logrado meter con leo messi también por acá leo messi desbordando metiéndose dentro del área prácticamente desbordando por ahí a roberto carlos que al final le saca el balón pero messi no la daba por perdida hacíamos la ruleta hacíamos el regate y al final no terminaba en su gol pero cerquita siguiente jugadamente leo messi para acá ha sido un tacón a tacón y ahora si logra meter otro gol más dejamos los comentarios que te parece la carta si te parece que es bueno si te parece que es malo si te gustaría tenerlo en el team yo creo que a messi todos quisieran tenerlo en el equipo una cartaza que realmente lo que rinde a ver si hablamos en velocidad a veces se lo siento un poco lento pero el tema del tiro gente es una barbaridad lo que patea lo messi y los regates la agilidad los movimientos son brutales esto es lo mejor vamos a encontrar una carta que sinceramente se mueve muy bien miremos la siguiente jugada messi no frenamos giramos prácticamente sobre el defensa y messi que logra meter el 2 a 1 giramos contra el defensa le poníamos el culito y si messi metía otro golcito otra vez iba a aparecer por acá a mago de tiro nos metíamos con ese amado tiro abierto para que vamos a portería y claro que sí 1 a 0 gol de messi parece fácil si es muy fácil meter goles con leo messi obviamente cuando los servidores andan bien la facilidad de messi para meter goles es la verdad algo que llama muchísimo la atención ojo también por acá otro golcito con leo messi que logra meter y bueno de ese gol el rival que se iba porque encima asistencia mejor dicho de leo messi también lo estuvimos probando a messi pero quizás con rango 25 en otra cuenta de un suscriptor ayer estuvimos en vivo y por acá algunos goles de este leo messi que realmente estuvieron bastante bien asistencias también para el bicho ojo tenía cristiano ronaldo y a messi este suscriptor que le agradezco muchísimo alberto porque nos prestó a messi nos prestó cristiano también a grillich pero este messi la rompió toda 125 en grel con algunos regates por ahí haciendo también un messi brutal que realmente se mueve muy pero muy bien y bueno es una cartaza que obviamente si logras a carlos vas a querer tener en el equipo vas a disfrutar muchísimo de esta carta ya sea sus regates sus movimientos y también algunos que otros goles como en este caso algunos goles de rebote ojo por acá esta jugada me gustó bastante porque comer si nos metíamos tratamos de pasar a roberto carlos hacíamos un amago de tiro no hacíamos la marca roberto car luego por acá por allá y ojo messi potencia adentro otro gol más y son goles que realmente estuvieron bastante bien quizás muchos goles no metimos con leo messi pero fueron goles decisivos goles que abrían el partido o que definían como en este caso 3 a 0 nos poníamos en el marcador buena asistencia entre messi y cristiano la dupla goleadora y nuevamente nos llevamos una victoria por allá arriba el que salía o nuevamente y messi regateando por acá por allá no metíamos dentro del área y golazo de leo messi prácticamente regateando a toda la defensa del rival para meter otro golcito más y claramente el mejor extremo se podría decir quizás en velocidad no sea el más rápido pero luego en los movimientos en la agilidad y también en su definición realmente es la mejor carta que vamos a encontrar en esta posición lamentablemente quizás hoy en día la carta solamente se puede conseguir a través de los intercambios en la tienda no se puede en la tienda sí con por fifa points pero no se lo puede comprar en el mercado eso lo único malo de este leo messi pero es una carta que todos quisiéramos tener si te llega a salir esta versión de messi obviamente lo vas a disfrutar y vas a tener una cartaza para el próximo fifa obviamente 190 en ritmo le falta un poquito más hay muchos extremos hoy en día con 203 204 en velocidad así que messi quizás esté un poquito corto pero lo demás el tema del tiro la definición y también los regates la agilidad el control de balón no hay ningún extremo hoy en día que quizás se compare hay que probar la carta de dembélé obviamente quizás dembélé podría ser una alternativa que pueda tal vez sacarle el podio a leo messi hoy en día por acá tenemos quizás el sobre en el cual te pueden llegar a salir este tipo de cartas para mí es lo más rentable porque juntar 1500 puntos de ojear creo que es dentro de todo posible lo que si está difícil es el tema de las monedas pero en el caso de tití si logras juntar esa cantidad de monedas vas a poder comprártelo y luego hacer este intercambio en el cual te puede salir como carta chetada bellingham halan leo messi cristiano y varios jugadores que realmente están muy premios rotos dejame en los comentarios que te pareció la review de leo messi si te gustaría tenerlo en el equipo si pensás a futuro hacer el intercambio para ver si tenés algo de suerte si estás juntando las monedas si estás juntando los puntos gente nada más por hoy nos estamos viendo hasta la próxima